Pasada las 7 de la noche y la lancha donde viajaba Nilda Jazmín Murillo de 30 años de edad, Mayorlo Zúñiga de 42 años y otra persona colisionó con una embarcación del batallón de infantería número 22 cuando se transportaban por el sector de Usuragá en Sibirú bajo Baudó. Cuentan los testigos que la embarcación pequeña remolcaba a otra motonave que provenía del corregimiento de Don Teno. En el accidente de los infantes de Marina que se encontraban realizando maniobras de abastecimiento de las tropas en el área de operaciones, auxiliaron y trasladaron los lesionados al centro de salud más cercano donde la gravedad de las heridas falleció Mayorlo Zúñiga. De acuerdo con las autoridades, el hecho es materia de investigación y resaltó que las motonaves navegaban en horario no permitido y sin contar con ningún tipo de luces por el río. La mujer de 30 años está estable y fue atendida en el centro asistencial de Pizarro, donde fue necesario trasladarla a un hospital de segundo nivel en Quindó. La Armada invita a la comunidad a tener precaución durante la navegación fluvial y cumplir estrictamente las normas y procedimientos establecidos por la ley.